¿Qué es la inflación de México? La revisión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y las elecciones presidenciales que dieron lugar a un cambio de régimen que sacudirá a varios sectores. La buena noticia es que en este año que termina, la economía no sufría ajustes, por el contrario, el nuevo gobierno recibe un país con crecimiento y finanzas públicas sanas. Ahora, a partir de esas bases, tocará a Andrés Manuel López Obrador diseñar las políticas para crecer más rápido y hacer frente a la pobreza que padecen amplios segmentos de la población.